Los Mieros Los Mieros Y desde el Bronx Nueva York, sonido pachanga de Edith Pérez El que representa la organización Los Padrinos de la Cumbia ¡Rico! No puedo escapar de las barras de tu amor Te tiene encadenado a mi pobre corazón Por ti me he vuelto loca, tú eres el motivo de mi adicción Si me falta el aire y no puedo respirar Te tiene dominada tu forma de amar Tú eres mi motivo, tú logras hacerme explotar A todo lo que pides nunca digo que no Me tienes cuando quieres, eres mi perdición Mi cuerpo es tercero y no se puede quebrar Por parte de un maltrato eso te deja de amar Y puedes disparar directo a mi corazón También cortar mis alas y no verme volar Por ti he derramado lágrimas de dolor Y no te has dado cuenta que por ti yo soy Y no te has dado cuenta que por ti yo soy Y no te has dado cuenta que por ti yo soy Y no te has dado cuenta que por ti yo soy Y no te has dado cuenta que por ti yo soy Tú eres mi adicción Y no te has dado cuenta que por ti yo soy No te has dado cuenta que por ti yo soy Y no te has dado cuenta que por ti yo soy Y no te has dado cuenta que por ti yo soy Y no te has dado cuenta que por ti yo soy Y no te has dado cuenta que por ti yo soy Y no te has dado cuenta que por ti yo soy Y no te has dado cuenta que por ti yo soy Y no te has dado cuenta que por ti yo soy Y no te has dado cuenta que por ti yo soy Y no te has dado cuenta que por ti yo soy Y no te has dado cuenta que por ti yo soy Y no te has dado cuenta que por ti yo soy Y no te has dado cuenta que por ti yo soy Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mi Y te metiste así como no queriendo, me enamoraste, me ilusionaste y hoy soy solo para ti Y el saludo es para Edwin Taz y la organización MVP en Brooklyn, Nueva York Y los de pantalón y sonido New Fly y Luisa Montes allá en el NUX ¿Cómo te pago? Todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para ti ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu caridad, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mi Y te metiste así como no queriendo, me enamoraste, me ilusionaste y hoy soy solo para ti Los quiero Los quiero Los quiero Y este es un éxito de Javier Revilla, publicidades, Cisterci y la asesoría de éxito en Nueva York Aún puedo ver el tren partir, y tu triste vida, se esconde aquellas lágrimas Volveré 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 Oh que difícil es Y me siento amor La carta dice, espérame El tiempo pasará Un año no es posible Volveré Oh que difícil es Y me siento amor Para Delgairo Cruz, Publicidades, Spider, Enflugning Nueva York Para Jonathan, Panamelo, Sonido a la Sombra, USA, el embajador de la Unión Americana Para El Maldito, Estráfico, y Mario Uncero, en el Jaxi ¿Dónde estaremos juntos? Te quiero tanto amor, el tiempo pasa y espérame Volveré, oh que difícil es, vivir sin tu amor La carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es así sin Dios Volveré, oh que difícil es, vivir sin tu amor Y es lo que va, hasta Nueva York Para Marco Antonio Ortiz, sonido, Chambalú, rico Muñeca, porque eres tan de esquiva, muñeca Muñeca, porque es que te portas así Muñeca, porque eres tan de esquiva, muñeca Muñeca Nautilus Que es que te portas así, esquiva, 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 esquiva Si ayer, me dijiste que mañana, mañana, que es pasado, que es pasado Y así, se va toda la semana Y yo, esperado, esperado, no sé por qué Te portas así, esquiva, porque, porque, te portas así, esquiva No sé por qué, te portas así, esquiva, porque, porque, te portas así, esquiva Esquiva, 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 esquiva Y el saludo es para Rosalinda, Isabel y Elisa Y para el señor Hugo Lino Ortiz y la señora Juana Villegas Muñeca, porque eres tan esquiva, muñeca, muñeca, porque es que te portas así Muñeca, porque eres tan esquiva, muñeca Muñeca, porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Si ayer me dijiste que mañana Mañana, que pasado, que pasado Y así se va toda la semana Y yo, he esperado, he esperado No sé por qué Te portas a la esquiva ¿Por qué? ¿Por qué? Te portas a la esquiva No sé por qué Te portas a la esquiva ¿Por qué? ¿Por qué? Te portas a la esquiva Esquiva, 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 esquiva Y vaya en salud especial Para toda la familia ¡Mortís! ¿Y cómo la baila? Marco Antonio Ortiz Sonido, Chatalú Los quiero Los quiero